Hola, buenos días, mi nombre es Rafael Guerra, les hablo desde la ciudad de Arequipa y un poco quiero mostrarles la expansión urbanística que ha venido sufriendo la ciudad de Arequipa en los últimos años pero que también a su vez muestra la cantidad de oportunidades que hay en el sector inmobiliario, en el sector de bienes raíces esto me impulsa a seguir creciendo en mis conocimientos gracias a que hace pocos días me he inscrito en la Universidad de Bienes Raíces de Eber Espinosa los conocimientos, el soporte, el apoyo técnico que nos brinda va a ser muy importante para poder terminar de concluir todas esas oportunidades que se ven allí afuera en la cancha se ven un montón de terrenos, edificios, departamentos, los cuales con todas las técnicas que nos vienen enseñando en la Universidad de Bienes Raíces van a ser aplicados de manera correcta para nosotros hacer poder rentabilizar las inversiones que podamos hacer en este campo les recomiendo al 100% que tomen en los cursos que se vienen dictando en la Universidad de Bienes Raíces y también asistir a las reuniones presenciales que da Eber Espinosa para poder potencializar todos los conocimientos que nos brinda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!